¿Qué onda amigos? Les robo un cachito de su tiempo para decirles que en la descripción van a tener el link a Crispy Mods la cual es una página de mod menús la cual es 100% segura y tiene un montón de métodos de pago para usar en la cual no corren riesgo de van y tienen un montón de opciones, se pueden meter plata ustedes y hacer de todo es de fácil instalación, tienen soporte 24x7 y encima tienen la moneda de su país así que da igual el país que seas vas a poder pagar con tu moneda local con un mod menú pueden hacer literalmente todo lo que se les ocurra así que bueno yo les recomiendo echarle un ojo tío así que bueno si van a comprar recuerden usar mi código FRAMMOTS en el cual van a tener un descuento adicional bueno amigos estamos en un nuevo video y si y un día chavales volvimos muchachos y un día volvimos a las cajas misteriosas padres oh si weón oh si estamos acá amigos en un cajas misteriosas después de 300.000 años boludo la verdad que bueno yo me había quemado bastante en su momento de jugarla pero bueno ahora ya la verdad que ya pasó tiempo y ahora como que bueno revieron las ganas ¿no? revivió el gaming así que bueno voy acá con la people de Twitch la puta cabra, la cabra, la cabra, la cabra ok tengo un AK-47 tío así que bueno vamos a ver que onda voy a sacar el chat igual para que no moleste y saben que amigos los otros días yo estaba viendo para que no se cual es el chat ay no se cual es el chat gente ahí está los otros días saben que estaba viendo ay hay un tanque me parece hay un tanque es como que medio complicado es como que medio complicado ganar si hay un tanque y el otro equipo ay que coño sucede que coño sucede a menos otro día estaba viendo que cuando yo subía los agujeros con sorpresa estaba mi prime boludo pero mi prime prime o sea yo pegaba gente de 20k de visitas para arriba a todos mis videos creo que el que más tuvo tuvo casi 70.000 visitas boludo eso para mi canal es como no sé amigo es una locura eso bueno chavalería a ver hay un tanque así que la técnica va a ser vamos a tener que buscar un rpg que no sé de dónde carancho me lo voy a sacar ay si podré agarrar ese scrumjet no sé de dónde carancho voy a sacar un rpg pero lo voy a intentar conseguir y después cagar a misilazos al tanque boludo opa ay es que me quiero tirar de acá lo que pasa es que no puedo no me puedo tirar boludo que triste no me puedo tirar amigo para ver acá me freno ahí está ahí me tiré bueno no conferencia quedo yo solo va bro 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 va bro 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 no me maten bro quedo yo solo bro vamos a los spiderman vamos spiderman tío spiderman en la actividad nos dejamos ganar pero ahora ahora sí ahora vamos a ganar nosotros vamos no es cierto marcelito perdón marcelito lo chaqué sin querer bueno voy a ir full alto voy a ir full alto amigo estuve a esto amigo estuve estuve a nada boludo estuve a nada de que todos saben lo que iba a pasar boludo estuve a nada de que pase eso boludo no marcelito murió chavales hay que ganarla por marcelito no que amigo me mató mi novia amigo me mató la nada misma bué tiene scrumjet tanque tienen todo boludo dejate de joder amigo para ver si no te veo medio complicado yo tengo una táctica yo tengo una táctica tengo la pinta y la nave galáctica tengo la táctica chavales saben cual va a ser ir full rush al scrumjet amigo pero de una boludo y yo tengo más de 10 años jugando a este juego así que espero no fallar el salto boludo solo tengo una oportunidad amigo no puedo fallar el salto y tengo que agarrar el scrumjet a la primera amigo voy demasiado rápido la la cabra la cabra la cabra la cabra no 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 te caigas la cabra amigo había spawneado en el aire vieron eso oh my god step bro it's so big step bro la cabra la cabra manco de los cojones mancos todos mancos todos mancos mate a una solamente me parece medio poco pero hay un scrumjet pero no hay no chavales vamos a ganar ya amigo saben que yo en un inicio eso de chavales creo que eso es lo del lo del tiktok este que están roleando y hay un chabón que va y habla todo con con ese no se puede saber como me han matado pero ay es enro que susto como andas enro contala a la abuela permiso este es mi coche pumba ay sencrisis te llegas a quedar acá amigo te mataba boludo literalmente ah es un gozo de chipi chipi chapa chapa este esta caja con sorpresas brother me la pone chipi chapa chipi chapa si si a ver voy a ir arriba que este muchacho no llego que hay soy la cabra gente no hay un ruiner igual estoy viendo un ruiner pero bien soy la cabra soy la cabra porque tengo un tanque amigo y eso me recontra sirve que tal querido como andas contale a la abuela ay se huyó todo para que ahí está gracias td td marit gracias por el raid baró 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 la cabra la puta cabra la cabra la bestia el único e inigualable la bestia la bestia chales estoy por morir no no soy una bestia no soy una bestia no soy una bestia amigo me hice como me hice la pentakill boludo estoy jugando al lol de repente boludo vieron eso amigo me maté como a trencho no sé ni hablar boludo amigo me hice 300.000 kills en un segundo boludo la cabra chavales está shantiroleando pumba no soy una soy una bestia no 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 amigo no 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 pego todo boludo pego todo boludo estoy en mi prima gente estoy en mi prima boludo definitivamente boludo no no saqué a mi prima boludo saqué a mi prima boludo 1-0 1-0 vamos que se pique que se pique que se pique dale dale esto es lo que extrañaba de este modo amigo la verdad la adrenalina boludo extrañaba esto boludo cuando te empezás a hacer así una banda de kills y también cuando cuando estás en un momento muy tenso que todos los del otro equipo están como a punto de ganar lo tiré con el turbo boludo nada estoy en mi prima boludo amigo lo tiré con el turbo uno lo mandé a volar amigo chavales vamos no 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 definitivamente amigo god 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 ay que pasa este muchacho me está apuntando no no amigo el chavo estaba bajando en el aire boludo tipo en la boca boludo o sea no 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 que querés que querés que te diga boludo no hay chance de lo que está pasando boludo tenía que volver a jugar este modo yo boludo bueno bueno hay un muchacho acá atrás fiumbacks my kiki morido my kiki permiso querido no no se tiró en el aire el chino boludo no está hasta acá ole jajaja no 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 gente parece que estoy full vivido boludo ay parece que estoy full vivido boludo no hay chance amigo bueno y ahora creo que hay un muchacho el que queda ah daniel creo que se salió del mapa sin querer no me salí del mapa bro dice daniel ok a ver si podemos ir a a salvarlo pero a matarlo a la vez chapales recargo la cabra bien recargo de vuelta y pasa que ahora no sé dónde está daniel amigo ah bueno ya ha perdido ya se quedó afuera bueno increíble amigo dos rondas prime hice dos rondas tremendas boludo estoy en mi pico boludo bueno me están diciendo por el chat eh danny v8 michael bueno los chicos del otro equipo que calma que van a ganar dice que ahora remontan bueno veremos dijo el ciego no vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda amigo el chip y chapa me dio la suerte tremendo boludo es que cambiamos de mapa porque en el otro había demasiados tanques boludo entonces dije bueno vamos a cambiar de mapa mira yo creo que cuanto más arriba mejor la recompensa brother la cabra bueno un sniper está bien está bien está bien está bien estoy demasiado duro con el sniper como para pegar un tiro hay alguien que tiene tanque son de mis compañeros que tienen tanque ah no nadie tiene tanque es un misil nomás que tiraron ok puedo aprovechar y cambiar amigo 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 le pegué en el aire amigo vieron eso amigo vieron ese tiro que le pegué en el aire en movimiento no lo maté boludo que lástima pero le pegué alto es mi paso amigo estoy en mi pick definitivamente boludo igual también te digo o sea pego un es mi paso que es re complicado de dar lástimamente no lo mato lastimosamente no lo mato pero después los en mi paso más fácil no los doy boludo tremendo bueno ok creo que lo que voy a hacer por ahora va a ser cambiar de de caja a ver me mando a esta a ver que onda que hay acá ah no hay nada pensé que estas cosas eran algo amigo y son los parachoques de alguien ok alguien de ellos tiene un tanque alguien de ellos tiene un tanque bien me metí no te caigas bueno igual lo voy a agarrar en dado caso que me cruce alguien y tenga que cagarlo a tiros mejor prevenir ok vamos a subir no no mark tiene un coso no casi boludo me tiré me tiré me cabecearon boludo me usaron de pelota de fútbol chavalería bueno 2-1 esa 3 y nada amigo el iphone 16 1200 1200 no 1200 euros por ahí 1200 dólares y amigo y la play 5 800 boludo o sea 2k si te querés comprar la play 5 pro y el iphone 16 2k de dólares boludo dejate de joder amigo tremendo boludo ay no recargué ok pero uy si me cierro me cierro menos mal que no recargué bueno a ver voy a darpear algún predict ahí casi mato a mi compañero que no puedo pero bueno si no lo mate no si mira casi boludo no ay amigos hay un tanque en mi equipo vamos la salvación ay no lo están mataron a no mataron al tanque boludo mataron al tanque boludo no manco my kiki manco manco no me das manco no me das manco que coño sucede realmente que coño sucede realmente me voy para arriba me voy para arriba lolito siempre dijo que la altura es la clave chavales y yo le voy a hacer caso no no quería quedarme arriba de lo negro boludo chavales chavales my kiki a puño si te da cagón a puño a puño si te da cagón chavales re pesado lo veo compliquete chavalería honestamente a puño michael te la bancas frena 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 la cabra vení my kiki te espero acá arriba a puño mirá a puño subí cagón te espero acá arriba en lo alto vos también mark dos contra mi dale 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 ustedes dos contra mi vengan vengan los espero acá arriba los espero chavales dale dale tanto pro tanto pro no pueden llegar acá arriba dale dale con scrunchet encima pará de a uno de a uno pará señor pará los tres me vienen pará pará no miedoso miedoso tiene miedo miedoso michael eso es de miedoso eso es de miedoso no 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 puro miedo acá le falta cambiarse los pañales a alguien boludo le falta cambiarse los pañales a alguien acá bueno 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 chavales el que gane ahora gana boludo dos rondas a dos así que así que bueno lo voy a traijardear boludo lo voy a traijardear a ver que onda a ver donde carancho puedo saltar boludo voy a saltar a la i amigo creo que voy a saltar a la i pará pelotudo no quien es el tarado boludo no no este amigo amigo si eso ese chabón de mi equipo boludo cuando nació los doctores se pusieron a jugar fútbol con el boludo que hijo de mil boludo me choca a mi que soy de su equipo no lo puedo creer amigo no lo puedo creer amigo no 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 lo puedo creer hermano no lo puedo creer así que bueno lo voy a traijardear boludo lo voy a traijardear ronda ronda revancha chavales chavalería la última esta es la ronda clave boludo esta es la ronda clave boludo esto es como cuando estás viendo una serie y es el capítulo final exactamente lo mismo boludo bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver che amigo que paso boludo yo recién amigo hace 10 minutos estaba en mi prime boludo que paso amigo que paso amigo nada pero igual hay uno de ellos que está yendo a full al tanque boludo no me jodas eh no me jodas eh hay alguien de ellos que está yendo full tanque boludo mar vos no habías agarrado ya el tanque mar vos ya habías agarrado el tanque no me jodas tiraron el auto conferencia no la cabra casi me caigo boludo ah mío ti gatia gatia pará ay que susto ya está acá huevón ah pará pero ustedes están repitiendo los autos boludo así que sentido tiene boludo yo le dije antes antes a los chicos que no repitan porque si no qué sentido tiene y bueno yo pensé que no estaban repitiendo pero bueno están repitiendo o sea que les saca bastante la gracia es como si yo en la primera ronda y la segunda la tercera voy al tanque o sea yo no hice eso pero bueno ganaron pero a qué costo yo me voy a quedar con las dos rondas prime que hice de